Viene el centro de Olivera, el área buscaba a Musto, cortaba Facundo Píriz. Le va quedando la pelota ahora para Guirregaray, la manda al área. Va cortando Cotuño a medias. Le queda para Musto, Musto domina con el picho. Le abre por izquierdo ahora para el jugador Carrillo. El argentino y la pelota domina y otra vez con Musto. Y Musto tiene tiempo, busca compañía, viene para Carrillo. Quiere levantar el centro, no, le quedó para Real, movía el remate, gol, gol, gol. ¡Gol! ¡Gol de Piñarol! ¡Gol de Piñarol! ¡El remate de Carrillo! La para allí adentro del área, Juan Ignacio Ramos, que apareció como un punta. Desafundó un zapatazo con la surda y pone el primero del partido. En 27 minutos, Juan Ignacio Ramos, Piñarol 1. Deportivo mal donado 0, Ramos y el gol. Llega la apertura allí, una buena incursión de Carrillo por izquierda con Musto. La habilitación nuevamente al argentino. Carillo, el remate que encuentra allí a Ramos en franca posición de gol. El remate de este para generar el 1 a 0. Deportivo creo que no pasaba a su sobra, pero Peñarol llegó y concretó. Se va a venir este tiro libre para Deportivo. Fue amonestado el jugador Carrizo por ir a buscar esa pelota con Pires. Tiro libre ahora para el elenco de Deportivo. Lo va a hacer Alex Silva. Esperan los jugadores más altos de Deportivo en busca del empate. Ha cambiado un poco la cara en el segundo tiempo el elenco de Paladino. Viene la pelota al punto penal. Dawson a media. Insiste Deportivo, lo tiene el empate y está gol. Gol, Lima. Gol, Borges. Gol, de Deportivo. Lo hizo el Sabar, que es un entrever, una pelota al área de Silva. Un tiro libre, se durmieron todos. Se le escapa la guinda a Dawson y aparece el goleador. El Sabar, que es en el entrevero, pone el empate en el campeón del siglo. Peñarol 1. Deportivo 1. El Sabar, que llegó. Gol, gol, gol. Y había hecho méritos el conjunto deportivo. Había llegado. Le faltaba la pelota para encontrarla allí en la zona quemante. Floja salida de Dawson. Pierde el balón. Y el goleador Borges, fiel a su estilo, empata el partido.